No temas, él nunca va a saber que nos quisimos Ni la pasión tan grande que vivimos Tranquila amor, puedes seguir tranquila Héctor Cruz No temas, él nunca va a saber que nos quisimos Ni la pasión tan grande que vivimos Tranquila amor, puedes seguir tranquila No temas, él nunca va a saber que como locos Hicimos el amor un día tras otro Que hasta me suplicabas, hagámoslo otra vez, hagámoslo otra vez Anda, vete con él, diviértete con él, olvídame con él Hazte el amor con él, a ver si puedes sentir igual con él Anda vete con él, diviértete con él, olvídame con él Pero regresarás cuando de verdad quiera sentir placer ¿Cómo siente una mujer? Anda, vete con él, diviértete con él, olvídame con él Hazte el amor con él, a ver si puedes sentir igual con él Anda, vete con él, pero regresarás cuando de verdad quiera sentir placer Porque tu hombre soy yo Es que tu hombre soy yo Y así Y así Hay clues, baby Es que tu hombre soy yo Tu cuerpo solo lo entiendo yo Es que tu hombre soy yo A quien tú amas soy yo Es que tu hombre soy yo Cuando estamos en la cama, tú te vuelves loca de amor Es que tu hombre soy yo Yo soy tu hombre Es que tu hombre soy yo Es que tu hombre soy yo Yo soy el uno, forgive me ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.